Música Va la iglesia ataviada y muy espelta Como novia caminando hacia el altar Aunque Cristo junto a ella nos encuentra Con paciencia ella espera su gala Y el novio donde está Muchos se preguntarán Y el novio donde está Yo lo espero, yo lo espero, yo lo espero En el mundo no habrá boda como esta Donde habrá una magna recepción Todo el mundo está invitado a esta fiesta Todo el pueblo y también toda nación Y el novio donde está Muchos se preguntarán Y el novio donde está Yo lo espero, yo lo espero, yo lo espero Porque sé que vendrá Y el novio donde está Es muy triste que las almas den excusas Y no acepten de Jesús la invitación Pues jamás asistirán a fiesta alguna En la tierra ya no habrá más diversión Y el novio donde está Y el novio donde está Y el novio donde está Yo lo espero, yo lo espero, yo lo espero Porque sé que vendrá Y el novio donde está Que vendrá